A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del ochenta y seis El orgullo de don Andrés observaron Fue criado como los demás Tu mano dura con severidad Nunca pido Cuando crezcas vas a estudiar La misma guayna que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Al extranjero se fue Simón De donde casa se le olvidó aquel sermón Con una forma de caminar Dos abafatas, lapis, labia y un castelón Si es la gente que unía al papá Va a visitarlo sin avisar el baño que abrió Una mujer le habló al pasar Que dijo con la quieta y papá ¿Cómo se va? No me conoces, yo soy Simón Sigo tu hijo, el gran talón No se puede correr A la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza Pa' lo que no se va a hacer No me conoces, yo soy Simón 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 Y mientras pasan los años, el viejo se dio un poco, si voy a ir escribía, a veces estaba curioso. Se puede morir, a la naturaleza, a la dominación o plan, a más o menos Teresa. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. La viva noticia, en donde su hijo estaba, aunque nunca olvido el día, esa triste llamada. en la tumbadora Cristiano Rivera, en el timbal Jari Adorno, en el tambor Rey Torón, el que está chico, el profesor Iván Renta, y para que sepan que él no es uno de esos talibanes, ese es Iván, Iván Renta, como cualquier talibán. Ahí, 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 en el trombón, Charlie Gaichia. Y directamente de CSI New York, Gary Solis en el primer trombón. No, 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 no. Y de este humilde servidor, Juanchu Feliciano Garcerón, mejor conocido como Filipe Bamba. Y de este humilde servidor, Juanchu Feliciano Garcerón, mejor conocido como Filipe Bamba.